Hola, muy buenas, soy PrilazeroxRG, como gustáis y sabéis, estoy aquí en Napoleón Total War, para ser una multijugador con mi amigo Golgo. Bueno, vamos a empezar a hacer una partida en Total War en línea. ¿Me sigues? Sí, sí, te voy a ganar. Ya la quedé yo. Listo, ¿cómo era? Batalla, crear batalla. Por tierra, no asedio, ¿no? No sé. ¿Te mola Waterloo? Espera, pero vas a coger las de escenarios o las de tierra. Las de tierra, ¿no? Te mola Waterloo, las pirámides o lo cual quieres. Pon una llana, sin tonterías. A pegarnos, tío. Una... Es que... A ver. Pues mira, ponte... Mira, mira, esto es todo un desierto. Riqueza grande, pongo dimensión de la unidad, ¿la pongo pequeña o qué? Así no habrá mucho de lo que compro en medio. Riqueza pon media. Dimensión de la unidad... Grande mismo. Grande. Seguro, mañana, por la mañana, tiempo de la batalla ilimitado. Como no habrá ya, es en el otro. Número 4, es 2. Sí, mira cómo se llama. Gorgo aquí. Contra seña 1, 2, 3, 4. Ya está creada. Gorgo aquí, Gorgo aquí. No la encuentro. Filtros terrestres. Aquí está. 2, 3, 4. Anda, mira qué bien. Bueno, pues, ¿quiénes nos cogemos? Yo es que te puedo ganar con cualquiera, así que no me... O sea, yo me escojo Francia. Entonces es Inglaterra. Da igual, Francia. Vale, espérate, que me tengo que hacer millones de mierdas. Veamos. Tú. Tú. Entonces, ¿cuáles serán las reglas? Eh... 3 de artillería y sinobuses. Lo demás es lo que quieras. ¿Y sin cohetes? Bueno, los cohetes como quieras. No, no, sin cohetes, sin cohetes. Eso ya lo digo yo. Pues sin cohetes. Y sin cohetes. Y... 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 no las tres no no y y y y y y Ah, estoy listo A ver si es que yo tengo un mirembra Ok, estas tres Tiene Una línea Y ya está Sí, pues listo, venga Tú, antes de colocar las tropas No les habéis visto que si no ponen un temporizador para empezar No, no, ya, ya No he hecho una buena configuración de tropas para el mapa que he escogido Creo No sé, es que yo como no me conozco el mapa Desierto, es el único mapa de desierto que hay Bueno, yo lo digo por la foto, por lo que he visto, que es todo plano Bueno, plano, las donas y tal Yo no he cogido algunos bastante buenos Pero ahora tengo un idea de que sean pocos Una vez Anda que Nueva telita ¿Qué pasa? Pues que no hay ni una puta montaña normal Ya te lo he dicho, todo es cierto Madre mía, que lag va Esto va con un lag Ahí me va bien No lo notas, yo también me tarda un montón en ponerse en la tropa No sé, a mí me da bien Bueno, me tarda un poquitín, pero tampoco es excesivo No sé, a mí me da bien 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 ¿Cómo lo habrá de agrupar? No sé, a mí me da bien Estos aquí, estos aquí No, no colocar, sino Que haya tres unidades juntas y todo eso Ni idea Vamos, me sale mal por ciento por ciento por ciento por ciento no les pasa a las tropas ahora que no se acaban bien ahora y con esto hoy estoy listo y yo pero cuando quieras le doy aquí y yo venga, venga, venga y una artillería, que valiente vamos a probar a ver si vamos a probar a ver si no me da alguien creo que no 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 ¿Está dando o no? No, no disparéis Ahí Ahí se ve ahí Uff, ahí es que me has dado en un buen sitio ¿Están andando al suelo mis... estos o qué? ¿Están andando al suelo mis colegas? Vaya tela, no me jodas, tío No me jodas que te estoy dando al suelo Uy, me hemos matado un par, a dos Estos que son fanterías suizas, no sé ni si son buenos o si son malos Y aquí Nosotros avanzamos más adelante, más adelante, más adelante, más adelante A la cresta Nosotros, al colega Y vosotros, aquí Nosotros nos llegan Y nos... Nosotros nos llegan, ¿no? No Wea, me ha sorprendido que no te pusieses ha artillería Dios la mierda Fallan la mitad y apenas hacen algo Asustar, asustan Da un coño lo dispara No No Que cabrón No me he dado cuenta Pensaba que no te habías fijado Yo tengo el mínimo activado No es como que hay No es como que hay Que cabrón No me he dado cuenta No me he dado cuenta Si, estoy viendo la caballella Que quiere ir a por mi general Hmm De huevos está, Katy La otra está aniquilada Los hombres están fatigados, señor Necesitan descansar Los hombres están fatigados, señor O se corran más Como prostituta Diferencia de unos señores huevos Dos Un cojones Un cojones ¿Qué dices le están dando? Vaya tela Ahí las está acá, ahí las está acá Nuestros hombres huyen señor Te estás dando tu sonido con la artillería ¿Dani? No sé tu artillería, te acaba de matar la mitad de los caballos No, que dices, que dices, que dices, que dices, sal de ahí, bicho No, ataca mismo, me da igual, pero haz al Qué huevos, chaval O sea, qué huevos ese general, vamos tío Inspira al colega Ah, se me ha desbandado todo ya, creo, ¿no? Nuestros hombres huyen señor He perdido la batalla, creo Por mirar tanto tu caballería, he perdido Dios, me está lagando, me hace Ahora, justo Te vamos matar, genial, por favor No, dispara, un disparo más, un disparo más, un disparo más, un disparo más ¿Un disparo más? ¿Uno? ¿No? Pues bueno ¡Oh! Le ha dado uno, pero no le va a matar al general ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Nuestros hombres huyen señor Tú, mirate Tú Ven acá Y vosotros Rápido Inspiren Inspiren No Vaya tela Los hombres están fatigados Joder Colocaos bien Una punta vez normal, tío Nosotros no Venga Solta Solta una caballería ¿Dónde pollas estás? Yo nunca entendí una cosa ¿Por qué tú puedes poner esta casilla, no? No Porque escojo la adecuada de caballería De infantería, digo Ah, hostia No se me lo sabía Mira de mí No, 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 no Tío Tío, no había visto el cuadro O sea, estoy ciego No, no muráis No os huyáis, ¿vale? No, venga, tío Anda, voy a tomar por culo Una puta bala donde ya estabais ganando ¿Pero tú qué haces siguiendo así, tío? Nuestros hombres huyen, señor ¿Dónde? Cuánto 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 No sé No sé ¿Y tú por qué estás de la vuelta? ¿Y tú por qué estás aquí? Un fantano Vamos a correr hijas de puta ¿Dónde está tu puto general? Lo he camuflado en el bosque mientras he atacado a toda la tortillería con él Ya lo he visto Bueno, habrá que hacer un sacrificio Venga chavales, a morir por vuestra patria Tú ganas por morales La batalla ya la has ganado por morales No, 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 ¿qué haces, tío? ¿Por qué ha dejado de atacar? Venga, hombre Anda Mira, te he dado tiempo a que me deis una hondanada a todas las tropas en la cara General, muévete Oye, ¿les disparáis o hacéis algo? ¿Qué hacéis? Venga, matadlos bien Justo No Disparad ahora Disparad una vez Disparad una vez Una Una vez Una vez Solo una Una vez Una vez Una Una vez Una Ninguna Una vez Una vez Una vez Una vez Una, por favor, una vez Debe estar haciendo dar la vuelta a todo el rato, hombre No van a disparar en su Vamos, vamos ahora, rápido No, vosotros no La tía, ha suicidado al general total Y ha perdido la batalla No tengo moral Vamos No Ahora no Ay, qué bueno, si están aquí Hola, si tenía tropas aquí, es verdad Ah, pues, va Correr Hola, ahí Por qué no me hacen caso Por qué estos ingleses no me hacen caso Me ha costado tres toques O sea, tres veces de dar al botón De que se Moiesen No, es una vez Dispara una vez Por favor No os coloquéis tanto Esta colocación y tanta polla Una vez No, no, estoy Estoy pensando en la ligera Claro Ah, vale Que ya no tienen Que ya no tienen esto Mira, coña, que hemos llevado la batalla Que he perdido No, quién sabe No, quién sabe No, quién sabe no, tío Solo tengo dos unidades Y vale Ataque conjunto Como dirían los franceses Se ha finit ¿Has visto lo que he hecho? ¿No has visto? ¿No ha muerto su generado? ¿En serio? ¿No has visto lo que he hecho? Se han dado Se han dado una vez Con la leche se han dado contra el cuadro Contra mi propia gente Muy bueno, muy bueno ¿Sabes por qué me has ganado? Ahora me he fijado Estaba mirando tanto tus caballos Que cuando el primer frente Del medio que ya había preparado Me olvidé de mirarlo Es que eso es lo que tiene la caballería Yo te he dado Es que la caballería la he quedado más Porque es que Al tenerlo a las tres separadas También un momento Un momento, un momento Que despido Que si no el video se va a hacer muy largo Ah, vale, vale Bueno, esto tío Ha sido todo Una derrota 1-0 Por parte de Gorgos Y ale Hasta el próximo Chao Ah, like Sus favoritos Y todas las pescas Que se va a hacer muy largo